Hola amigos, soy David de Animal TV. Hoy tenemos un vídeo espectacular. Hoy vamos a hablar de las 10 razas que más se crían en España. Están muy atentos, seguramente os van a sorprender muchísimas de ellas y otras no tanto. Si pensabais que alguna de las razas que teníais en mente no está en el top 10 después de veros todo el vídeo, por favor, dejad aquí abajo el comentario de qué razas pensabais que estaban en el top 10. Antes de todo, daros las gracias a todos los que estáis detrás de esa pantalla, que estáis viendo todos estos vídeos, que los hago con muchas ganas, para que vosotros sigáis aprendiendo y teniendo conocimientos. Y nada, simplemente quería deciros que muchas gracias y vamos a empezar el vídeo en 3... 3, 2, 1... ¡Dentro! Esta clasificación es según la Real Sociedad Canina de España. En el número 10 tenemos el Schnauzer Miniatura, que es la versión pequeña de la raza canina de origen alemán Schnauzer, surgido en Alemania. La esperanza de vida de estos perros es de 12 a 15 años. Son perros obedientes, inteligentes, enérgicos y amigables. Suelen pesar entre 5,5 kilos y 9 kilos. En el número 9 tenemos el Tekel, también conocido como Tachhound, perro bienesa o perro salchicha. Su peculiar fisonomía se debe a una mutación genética conocida como basetismo, que dota los ejemplares de unas extremidades cortas en relación con el tamaño del cuerpo. Hay tres tamaños, caniche, miniatura y estándar, y los pesos van de 4,5 kilos hasta 15 kilos. Su origen es alemán y son perros listos, obstinados, vivaces, juguetones y valientes. En octava posición tenemos el Spitz alemán. Es una raza de perros Spitz de Alemania, considerado una sola raza. Vienen 5 variedades distintas según el tamaño y el color. La esperanza de vida es de 13 a 15 años. Como sabréis, vosotros lo tenéis conocido esta raza como Pomerania. Y los pesos suelen ir entre menos de 5 kilos hasta 18 kilos en el tamaño más grande. Son perros vivaces, entrañables, atentos y robustos. Les encanta estar acompañados de la familia. Tenemos varios colores, blanco, negro, crema, negro y canela, café y naranja. Esperad un momento, que separe todo. Suscribiros, suscribiros a la campanita, dale ahí, suscríbete. Venga, seguimos. Golden Retriever o cobrador dorado. Es una raza de perro que se desarrolló en el Reino Unido, más concretamente en Escocia. Con sus características de perro cobrador sabueso, es un hábil perro de caza con aptitudes para el rastreo. La esperanza de vida es de 10 a 12 años. Son perros inteligentes, amables, confiables, confiados y amigables. Se suelen utilizar para asistencia de personas videntes o para terapia. El peso va de entre 25 kilos y 34 kilos. En sexta posición tenemos el caniche o poodle, también llamado. Se consideró de uso exclusivo de los aristócratas y nobles. Un perro cobrador de agua hasta el Renacimiento. Recuperaba las presas como patos y cisnes. Hoy en día se le encuentra frecuentemente en las exposiciones caninas de belleza. Existen cuatro variedades, grande, mediano, enano y toy. Aparte del caniche común, también existe la variedad cordelé. En quinta posición tenemos el bichón maltés. Es una raza de perros de tamaño pequeño que surgió en el Mediterráneo Central, siendo Italia quien tomó el patrocinio. La esperanza de vida es de 12 a 15 años. Otros nombres son el maltés, el cotón, mini maltés, pulgis. Y de carácter son dóciles, cariñosos, vivaces, inteligentes, receptivos, intrépidos, juguetones y activos. El peso suele exilar entre 3 kilos y 4 kilos. En cuarta posición tenemos el labrador Retriever. Es una raza canina originaria de Terranova, en la actual Canadá. Es una de las razas más populares del mundo por la cantidad de ejemplares registrados. La esperanza de vida es de 10 a 12 años. Son perros inteligentes, amables, extrovertidos, confiados y gentiles. También, igual que su parentesco Golden Retriever, se utilizan para personas de asistencia y de videntes. Y también de terapia con niños y personas adultas. Tenemos color negro, chocolate y amarillo. El Chihuahua, en posición número 3. O Chihuahueño. Es una raza de origen mexicano. Es una de las razas de perros más antiguas del continente americano. Además de ser el perro más pequeño del mundo. El perro Chihuahua es originario del estado mexicano de Chihuahua. Suele empezar entre 1,5 kilos y 3 kilos. Incluso podéis escuchar el Chihuahua Toy. Se le suele decir a los que ya están en sobre el 1,5 kilos y 2 kilos. Pero no es que sea una variedad. Simplemente se le llama Toy para decir que entre todos los Chihuahuas, el más pequeño es el Toya. Aquí podéis ver un macho de 2 kilos. La esperanza de vida es de 12 a 20 años, siendo la raza más longeva del planeta Tierra. Son perros vivaces, valientes, rápidos y devotos de sus adueños. Tenemos infinidad de colores. Entre ellos negro, blanco, pardo, chocolate, crema y dorado. En la segunda posición tenemos el pastor alemán. Como no, una de las razas más conocidas en el planeta Tierra. El pastor alemán u ovejero es una raza canina que proviene de Alemania. Como todos sabéis. Ya lo dice su nombre. La raza es relativamente nueva ya que su origen se remonta a 1899. Forma parte del grupo de pastoreo debido a que fueron perros desarrollados originalmente para reunir y vigilar ovejas. La esperanza de vida del pastor alemán es de 9 a 13 años. Son perros obedientes, curiosos, inteligentes, leales, confiados, vigilantes y valientes. Se utilizan mucho para el adiestramiento. El peso suele exilar entre 22 kilos y 40 kilos, dependiendo de macho o hembra. Y los colores tenemos negro, sable, negro y canela, gris, negro y fuego y negro con plata. Y en primera posición tenemos el setter inglés. Ni yo mismo me esperaba que iba a ser el primero el setter inglés. Primigenia era blanca y roja y la posterior es únicamente roja. La esperanza de vida es de 12 a 15 años. Es una raza de perro de setter que tiene dos variantes. Como dice su nombre, es inglés, pero está originalmente criada en Irlanda. De ahí pasó a ser el setter inglés después cuando los ingleses se lo quedaron. Son de carácter cariñoso, enérgico, vivaz, independiente, sociable, juguetón. Las hembras van de 24 a 29 kilos y los machos de 27 a 32 kilos. Los colores son el caoba, rojo y chestnut. Así que, bueno, quiero antes de todo, antes de todo, si alguna raza os ha sorprendido que esté en el top 10, dejarlo aquí abajo en los comentarios y lo comentamos. Antes de todo, daros las gracias a todo el mundo que estáis apoyando este canal, que está yendo espectacular. Ahora mismo ya estamos... Esperad un momento. Bueno, chicos, ya hemos acabado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Aquí estoy con un cachorrito de bulldog inglés que tiene apenas 4 días. El bulldog inglés estuvo en el top 10 hace años. Ahora ha bajado en 5 años la mitad de la reproducción. Supongo también por las cosas que han estado hablando sobre esta raza y sobre todo lo que se ha traído de otros países enfermo y que ha dado muchísimos problemas. Esto le habrá pasado a muchas razas por culpa de toda la exportación que ha venido de los países del este. Pero si vais a un criador profesional no vais a tener ningún tipo de problema porque un criador hace las cosas como hay que hacerlas, con perros sanos y mirando por la raza. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ya está. Y que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos! ¡CAPA! ¡Gracias!